Hola amigos de Sporty World, hoy vamos a hacer un medio de cultivo PDA, potato, textrosa y agar, vamos con ello. Lista de herramientas y materiales que vamos a utilizar, patata, cinta microporosa, también miel, agar agar en polvo, una cucharilla, el famoso matraz Erlenmeyer y lo más importante unas placas de cristal de Petri para meter aquí nuestro medio de cultivo, ¿de acuerdo? Este agua oxigenada le vamos a utilizar ahora para introducirlo en nuestras placas de Petri y que estén bien lavaditas. Bueno, a continuación os muestro un poquito cómo hacerlo. Echamos unas gotitas en cada tapa, ¿vale? Tanto la superior como la inferior y las dejamos que haga su efecto para que no tengamos nada de contaminación. Bueno, cocemos la patata. Todo bien hecho durante 45 minutos, ¿de acuerdo? Le vamos a añadir también un chorrito de cerveza. Esto es de mi amigo Roberto, idea suya y la verdad es que funciona muy bien. El extracto de malta viene fenomenal. Así que a vuestra salud chicos. Pasados los 45 minutos, vamos a apagar el fuego y vamos a mezclar un poquito de agar agar en agua destilada, ¿vale? En todo este proceso siempre usamos agua destilada. Lo mezclamos todo bien. Y a continuación, después de colar nuestro mejunje de cerveza y patata, a continuación añadimos la cucharadita de miel. Mezclamos todo con el agar y lo rellenamos con agua destilada, que es lo que estamos usando, hasta el litro. Porque esta receta es para un litro. Y vamos a coger 250 mililitros en nuestro matraz Erlenmeyer. Le vamos a tapar con un poquito de papel de aluminio, ¿vale? Y lo vamos a introducir en nuestra olla con un poquito de agua para esterilizarlo por completo. Así que nada, otros 20 minutos, media hora. Bueno, ya tenemos nuestras placas Petri preparadas para introducir el medio. Lo echamos poco a poco y lo dejamos enfriar, ¿vale? A continuación, pues muy importante, cinta microporosa y marcar el cultivo con la fecha, ¿de acuerdo? Para saber cuándo lo hemos hecho. Así que nada, ahora almacenarlo. Y probad vosotros, me tenéis que contar a ver cómo os va saliendo, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like. Suscribíos para no perderos nada. Compartid en redes sociales. Y poned en comentarios todo lo que os apetezca, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos aquí en Spore World. ¡Hasta luego!